Que te han visto llorar, me han llegado rumores que frecuentas los sitios donde hablamos de amores que pareces nerviosa, que te duele la risa y si alguien me nombra, te despides de prisa que te han visto llorar, cuando juras no amarte que te inventas amores, por tratar de olvidarme que de noche no duermes, y si duermes me sueñas que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más quedaría cuanto fuera, quedaría cuanto fuera por volver a empezar Que te han visto llorar, cuando juras no amarte que te inventas amores, por tratar de olvidarme que de noche no duermes, y si duermes me sueñas que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Yo quisiera decirte, que ya no puedo más por volver a empezar por volver a empezar Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Yo quisiera decirte, que ya no puedo más